Música Buenos días, bienvenidos al ayuno de 21 días, río arriba. Hoy estoy con mi esposa, vamos a compartirles el devocional de Mateo 5, 27 a 32. Entonces vemos que en Mateo 5 Jesús nos ha venido mostrando que la justicia es algo que nace del corazón y que no es un mero acto externo de los hombres. Sin embargo los fariseos consideraban que no matarás y no cometerás adulterio, era tomado como actos externos. Pero vamos a ver como en Mateo 5, 27 a 32 Jesús le dice que no es así y les instruye que estos mandamientos tratan más que de un acto externo, que tratan es con la actitud del corazón. Vamos a leer Mateo 5, 27 a 32. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo, cualquiera que repudie su mujer, que le dé carta de divorcio, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Nos llama la atención como en el versículo 31 dice, también se dijo, este también se dijo que quiere, que quiere decir, dice lo cual demuestra en el texto que le sigue, que en el texto que le sigue está directamente relacionado con lo anterior, sea del 27 al 30. Entonces en estos versículos Jesús quiere lidiar con la lujuria en el corazón del hombre. Pero, ¿qué es lujuria? Vamos a ver qué es lujuria. Dice que viene del latín luxury, la lujuria es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnares. El término suele estar asociado al deseo sexual incontrolable, aunque en realidad también permite referirse al exceso o demasía de otro tipo de cosas. Entonces tiene que ver con el exceso o demasía. En este contexto lo vamos a ver sobre el deseo sexual, pero también ese exceso o demasía en cuanto puede ser ese exceso o demasía en cuanto cuánto tiempo estamos permaneciendo en nuestro celular, en nuestro computador. Es un exceso o demasía, exceso o demasía cuando no podemos parar de comer. Entonces vemos que también esto es lujuria. Entonces, la lujuria es lo que conduce a alguien a cometer el adulterio y a romper sus votos matrimoniales. Jesús acaba detrás de nuestro corazón. Pero, ¿qué importancia tienen nuestros deseos? Vamos a ver qué importancia tienen los deseos. Dice que consideremos el décimo mandamiento. Este mandamiento resume la importancia que Dios le imparte al tema. Dios dijo en Éxodo 20, 17 lo siguiente. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su wey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Dios le ha dado el mandamiento, el mandato de no cometer adulterio, lo cual sería el resultado de codiciar la mujer. Entonces, ¿de dónde viene el adulterio? De codiciar, de codiciar la mujer de otro. Entonces, vemos que la codicia es desear las posesiones o cualquier pertenencia de otras personas. Entonces, vemos que la lujuria es un exceso y la codicia también es un exceso de estar queriéndolo de otros, las posesiones de otros, sus bienes. Entonces, el carro, quiero el carro de este, quiero la casa de este, quiero la mujer de este, ¿cierto? O la posición, qué bueno la posición en que está tal persona, qué bueno ese puesto, quisiera estar en el puesto de él, quisiera ocuparme. Tenemos también codicia sobre la personalidad. Qué rico tener la personalidad de X o Y persona, o no la personalidad mía. Entonces, Dios nos está llamando a evitar la codicia. Esto es importante. Vamos a ver unas ideas erróneas sobre el texto que le dimos ahorita. Y se manifiesta cuando la gente se pregunta, si ya cometí adulterio en mi corazón, ¿por qué simplemente no llevar a cabo el acto del adulterio? Entonces, si Dios considera la lujuria del corazón y el acto del adulterio de la misma manera, ¿por qué no llevarlo a cabo? Porque eso es justamente lo que Jesús quiere ayudarnos a evitar. Él no quiere que lleguemos a cometer el adulterio. Él quiere sacar esa lucuria y esa codicia en nuestro corazón para que no lleguemos a cometer el adulterio. No es igual el estar deseando una cosa, un objeto, un carro quizás, a robarlo, ¿cierto? Una cosa es el deseo, otra cosa es llegar a consumar ese deseo. Veamos qué nos puede ayudar a vencer la codicia y, por ende, la lujuria en nuestro corazón. No fomentes la lujuria. Lo primero que debes hacer es no fomentar la codicia en tu interior. ¿Habrás escuchado ese refrán de meterse en la boca del lobo? Si haces cosas que fomentan la codicia, estás metiéndote en la boca del lobo. ¿Qué tipo de películas ves? ¿Qué programas de televisión ves? Si cuando pasa una propaganda o un comercial insinuoso, ¿tú qué haces? ¿Lo cambias o lo sigues mirando? ¿Y con qué personas te estás relacionando? ¿Las personas te están llevando a la justicia de Dios o te estás llevando a que las conversaciones y las acciones sean malas? Es por eso que Pablo le aconsejó a Timoteo. Huye, pues, de las pasiones juveniles. Lo que haces y las personas con las que te relacionas o pasas tiempo te ayudarán y te perjudicarán en la búsqueda de la justicia. ¿Qué más podemos hacer para evitar esa lujuria y esa codicia? Debemos de dar pasos drásticos. Tenemos que ser radicales. Entonces, si quieres dejar de fomentar la lujuria en tu vida, debemos de dar pasos drásticos. Jesús estableció esto claramente cuando dijo en Mateo 5, 29 al 30, que lo voy a volver a leer. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Pero entonces, ¿acá qué quiere Jesús? ¿Jesús quiere que me saque el ojo? ¿Quiere que me corte la mano? Pues, por supuesto que no. Jesús está utilizando una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración. ¿Para qué? Para que pongamos atención a esto. Porque es muy importante y Jesús quería llamar la atención de nosotros con esta hipérbole. Entonces, ¿por qué la lujuria o codicia se encuentra en el corazón? Jesús está hablando de lo que es hacer en el sentido espiritual con el objeto que te es de tropiezo. ¿Qué objeto te es de tropiezo a ti? Quizás es el internet, quizás es el computador, quizás es tu celular con lo que estás viendo cosas que no debes de ver. Quizás la televisión. Entonces, Jesús lo que te está diciendo, ¿te importa más la pornografía en el internet que el cielo? ¿Te importa más un estilo y el moral que la vida eterna? ¿Te importa más las amistades impías que estar en el cielo con los creyentes? Si tu respuesta es no, entonces corta, corta con esa amistad inmoral. Tenemos que cortar con las amistades inmorales. Jóvenes, si tienen alguna relación de noviazgo y no te está llevando a algo puro, corta con eso. Si es el internet que me está llevando a ver pornografía, corta con eso, por favor, corta con toda conducta inmoral, corta con todo aquello que te lleva al pecado. Eso es lo que Jesús nos quiere decir, corta, corta, porque es que si saco mi ojo, si corto mi mano, en todo caso la lujuria va a estar en mi corazón. Entonces debemos de cortar con todo esto que nos provoca la lujuria. Mi amor, ahí viene el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambiar de opinión, cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Cuando inviertes la dirección de tu vida, este es el tipo de cambio que la Biblia nos sugiere. En Hechos 8.22, Pedro habla con denuedo y le dice a un hombre, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, o sea, sus pensamientos. Debes admitir que los pensamientos lujuriosos están mal y pedir perdón por contemplarlos en el corazón y en la mente. Ok, sí, porque nuestro corazón está íntimamente ligado a los pensamientos. ¿Qué más podemos hacer? Pídele a Dios que purifique tu corazón, que Dios venga y purifique nuestro corazón. Entonces si la lujuria atrapa nuestros pensamientos, los pensamientos de nuestro corazón, entonces necesitas un corazón purificado. En Mateo 5.8 nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios, Jesús y yo, que necesitamos un corazón recto ante Él. Y luego por último dice, elige dar muerte a la carne, tenemos que dar muerte a la carne, no escoger y voy a matar mi cuerpo. No, 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 por favor, no es eso. Pablo explica la realidad de la batalla y cómo ganarla, cómo ganamos esa batalla. Nos lo dicen Romanos 8.13, dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Aquí es donde experimentamos la vida eterna, la vida que se adquiere cuando ha sido liberado el poder de la naturaleza pecaminosa, cuando nos entregamos al Espíritu Santo y vivimos por el Espíritu y no por la carne. Pero entonces ahí hablamos de por qué habla Jesús del divorcio en el contexto de la lujuria. Y entonces es muy simple, si resuelves tu lujuria, nunca le serás infiel a tu cónyuge y así nunca tendrás que considerar el divorcio. Si permites que Dios reine en tu vida, experimentarás la satisfacción de Dios y nunca la buscarás fuera del matrimonio. Es por esto que necesitas controlar la lujuria en tu corazón. Sin embargo, con respecto al divorcio, Jesús claramente dijo que no se podía usar una razón cualquiera. Bueno, porque dice que no se puede utilizar una razón cualquiera. Los fariseos estaban abusando de esto. ¿Con qué abusaban ellos? Ellos cuando se cansaban de su esposa, ¿qué era lo que hacían? Voy a decirlo en un término que no suena muy bueno, pero era lo que estaba sucediendo. Cuando se le terminaba ese sabor al chicle, ¿qué era lo que hacían? Sacaban y lo botaban. Se terminaba como ese amor por su esposa, se creía que se perdía. Entonces ellos redactaban un documento y ese documento se llamaba certificado de divorcio. Lo ponían en mano de su esposa y la sacaban, la echaban, la expulsaban de su casa. Estaban abusando de esto. Por cualquier motivo lo estaban haciendo. Es lo que tristemente estaba sucediendo hoy, amor, con todos estos divorcios que por incompatibilidad, disque de caracteres, ya nos estamos divorciando porque es que no me he entendido por X o por Y razón. Entonces es lo que no quiere Jesús, que por cualquier motivo nos estemos divorciando. Como se los dijimos ahorita, en Mateo 5, 31-32, digo, pero yo les digo que todo el que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. ¿Por qué es Jesús tan intolerante en su perspectiva de divorcio? Porque él odia el divorcio, él odia la destrucción que el divorcio conlleva, él quiere animar a las parejas a reconciliarse, a que resuelvan los problemas y dejen por último, o para que no lo permitan, el divorcio. Entonces, ¿cómo podemos resolver esos problemas de que no vaya a haber adulterio? Entregándole nuestro corazón a Dios. El corazón completamente, nuestros pensamientos, que todos también empiezan en el acto de pensar y de dejar que nos dé vueltas esas malas ideas. Parémoslas, llevemos esas malas ideas a la cruz. Paremos con todo esto, entreguémosle al Señor toda lujuria, toda codicia de nuestro corazón. Y en este ayuno, qué bueno un ayuno de decir, no voy a codiciar, no voy a tener lujuria en mi corazón. Toda codicia la entrego para que mi matrimonio esté siempre unido y no venga la fornicación a nuestra vida. Y que podamos tener una familia íntegra, entera, entregada al Señor. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones.